Hola a todo el mundo, amantes del cine y de la ciencia. Vamos a comenzar nuestra cruzada contra los gastos tecnológicos, una película que supongo que cuando se hizo mucho no había nacido todavía, que es la primera de Superman, la que se hizo ya con Christopher Rui, y con una escena que yo creo que es, bueno, es mítica, es muy trágica, es muy dramática, la más de la película, que es, bueno, la muerte de Roy Day. ¿Qué? Superman sabe que hay, ¿no? Sí, ¿no? Y Roy Day también, ¿no? Sabes que hay, bueno, la mala. La mala que se hizo. ¿Qué es Superman? Bueno, aquí, bueno, llega Superman y se ha encontrado, tal vez no hay muerta, entonces, pues hombre, hombre está sufriendo. ¿Está aquí con algo, no? No. A ver si se despierta. Bueno, no está podiendo haber muerto. Venga, voy a robar, esto lo leí en un cuento, que sí que entiende. Pero está viendo que no, que el beso no lo ha resucitado. No pongan a disparar, ¿eh? Que eso pueda pasar. Y vamos a ver ahora cuál es su relación ante esto. ¿No? Ahora, película que entonces recreaban más en la escena, ahora está todo más rápido, más récimo. No, no. 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 No, no.